En mi corazón está, estarás cuidando, como las de rímenes, estarás cuidando, como las de rímenes. Pero a medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. A medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás cuidando, como las de rímenes, estarás cuidando, como las de rímenes. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder. En la medianoche, llenó el esposo, y las que estaban recibidas por un poder.